Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen que lo estamos haciendo un poquito tarde, la transmisión, este directo, que no lo anunciamos porque recién hemos coordinado con las líderes que vamos a dedicarles este mes a la terapia de gota de lluvia, y entonces estamos aquí para contarles la primera parte. Vamos a ver si se está transmitiendo al grupo. Como no sabían ustedes, pues algunas mirarán cuando lo vean, y otras personas no lo verán, y las de México, por supuesto, perdón, las de España, por supuesto ya están a punto de irse a dormir, pero puede ser que lo vean, que tengan oportunidad, si no lo ven mañana. Vamos a refrescar, siempre acuérdense que para verlo, refrescan, o sea, mueven, para que aparezca la transmisión, y aquí está la transmisión, hay mucha luz, y aquí está la transmisión, hay una persona viéndome, gracias. Bueno, muy bien, yo soy Lilian, para los nuevos del grupo, Lilian Giego, fundadora del grupo Guerreros Aromáticos, casi nunca digo mi rango, pero voy a empezar a decirlo, soy platino en la compañía, y hace 11 años utilizo los aceites, enseguida que me inscribí, aprendí a dar esta técnica de gota de lluvia, para la familia, para las personas que llegaban a mi consulta, dado que yo casualmente trabajaba como terapeuta en aquel momento, así que este mes está dedicado a esta técnica maravillosa, para la familia. Cada vez que demos una transmisión, sea directo, o sea un video, va a ser para que ustedes vean lo sencillo que es el poder utilizar, el poder hacer esta técnica para su familia, por eso en la cabecera pusimos a un bebé, pusimos a un adulto, y pusimos a un perrito, para todo lo que vamos a compartir este mes. De forma muy sencilla, esto no es, este mes no estamos haciendo ninguna formación de terapias, ni nada de eso, estamos dándole la técnica, tal cual la creó Gery, pero de una manera muy, muy, muy simple, muy sencilla, para que la familia la pueda utilizar. Así que vamos a empezar. Es muy importante que ustedes tengan para esta técnica, el aceite de limón, que prácticamente todos tenemos, el aceite de limón, para tomar un poquito de agua con limón, antes y después. Porque es muy limpiador del cuerpo. Vamos a agitar, a revolver, si es en una tacita, y si es en una botella, lo vamos a agitar. Recuerden que los aceites esenciales y el agua no se mezclan, y lo que nosotros vemos es una dispersión. Vamos a hacer un video, especialmente para hablar de este tema, porque hay mucha controversia de las diferentes escuelas, de si se puede beber o no un aceite, pero nosotros tenemos aceites que tienen el permiso para ser bebidos, porque tienen una etiqueta de aceite plus. Muy bien. Y otro aceite que les voy a recomendar, estoy con un fondo virtual, y me desaparecen las cosas en el fondo, pero está bonito el fondo, ¿verdad? Está relajante, como para poner una colchoneta, al lado de la ventana, en una mesa, acostar a alguien de la familia, y intercambiar gotas de tibia, un fin de semana. Eso es lo que les estamos proponiendo. White Angelica. White Angelica es una mezcla para protección energética, ampliación del aura, así que ustedes van a utilizar. Si no tienen White Angelica, o en el presupuesto de este mes, van a agregar gotas de lluvia, porque les gustaría tener estos aceites, pero White Angelica les encarece el kit, el presupuesto, digamos, del pedido, no hay problema, porque pueden utilizar incienso. Entonces vamos a usar dos o tres gotas de White Angelica, White Angelica, dejamos caer, frotamos, y vamos a hacer un barrido en todo nuestro cuerpo, hasta los pies, yo estoy sentada, pero ustedes se lo imaginan, un barrido con protector. ¿Sí? Si ustedes no tienen mucho tiempo para hacer esto, por lo menos cabeza, hombros, brazos, pero en realidad, flexo solar, muy importante proteger, pero en realidad, ¿cómo no van a tener tiempo para hacer una pregunta? Si es un minuto hacer esto. ¿Sí? Bueno, perfecto. Muy bien, entonces empezamos, White Angelica o incienso, y si no, lavanda, pero compren el próximo pedido, por favor, White Angelica o incienso para protección. Vamos a comenzar con los aceites, les voy a compartir aquí, aquí los tengo, son el aceite Valor, que ahora viene en el kit de inicio de México, y que viene en el kit de inicio de Estados Unidos, Colombia, si no me equivoco. Solo en Europa no viene, pero bueno, tal vez pronto cambie. Eso. Valor, orégano, tomillo, sí, albahaca, ciprés, ciprés, eburnea o wintergreen, mejorana, a ver, ese me quedó, mejorana, aroma, si es, y menta. todo esto trae esa caja del kit, yo no tengo la caja, porque como ustedes saben, estuve un año viajando, y no puedo conservar las cajas, salvo la más pequeñita de los aceites bíblicos, las cajas no las puedo conservar, entonces, hasta que no vuelva a comprar un kit entero, que me gustaría, pues entonces, vamos a tener, de esta manera, mostrándoles los aceites sueltos, también viene un aceite UV6, y un aceite Ortoisi, lo tengo en el baño porque me doy masaje, pero es una botella como esta, que se las voy a mostrar ahorita. Así, vamos a ver qué aceites, mañana, Chila les va a mostrar una aplicación, creo que va a ser sobre uno de los niños, una aplicación muy sencilla, de la técnica de gota de lluvia, para que ustedes vean como en 20 o 25 minutos, se puede aplicar. Vamos a ver si se está viendo, lo que les estoy compartiendo, yo creo que sí que se está viendo. Ya va a aparecer aquí en Facebook, el cartelito del Reindrop Técnico. Estoy confirmando nada más. Muy bien, este es un kit de inicio premium en México, o sea que si estás en México, y tenés alguna amiga, y quieren hacer compartir esta técnica, es una muy buena idea, que tu amiga comience su experiencia, de repente con este kit. La verdad, es que nosotros, lo que buscamos en general, no, no se está viendo. Veo que estoy hablando, y que no se está viendo, así que vamos a corregir esto. No es mal que estoy mirando el teléfono para confirmar si se ve o no se ve. que nosotros lo que buscamos. Perfecto. Así que, este es el kit de inicio premium, ¿sí? de México. Solo en México está este aceite, este kit. No está en otros mercados. Las de México ya lo saben, así que simplemente ayuden a su gente a adquirir este kit maravilloso. Aquí está el precio, y lo publicamos hoy, esta información en el grupo. La colección de Reindro Technique fue creada por Gary John, fue dando pasos, comenzó hace unos 15 años o más, a crear esta técnica, con diferentes, de diferentes fuentes, digamos. Se inspiró en diferentes fuentes, no vamos a entrar en eso ahora, pero de repente le grabamos un video con la historia. Aquí tenemos que sale 138, con 75 este kit, en Estados Unidos, 3.229 sale en México, y 161,54 en Europa. Me quedé pensando de, ¿por qué sale menos el kit de inicio? Esto no debe estar bien este precio. Aquí debe haber alguna pequeña diferencia en este precio ahorita, pero lo vemos. Aquí tenemos el aceite Valor, que es lo primero que vamos a aplicar, mañana lo van a ver ustedes con chila, es un aceite que trae, es una mezcla de aceites, que trae balance, armonía al cuerpo, y alinea, de alguna manera, la parte emocional, energética, física, y física de nuestro cuerpo. Ese es el aceite Valor, lo pueden utilizar todos los días, van a tener mañana una demostración de toda la técnica completa, pienso que sobre uno de los chicos de China, luego van a tener a la siguiente semana, cómo se hace este ajuste de valor, un poco más despacito, más lento, que lo va a enseñar Marcela, de Monterrey, y le va a mostrar cómo pueden aplicar los aceites en los pies, de una forma muy sencilla. Y luego, en la siguiente semana, va a haber otra compañera, que les va a mostrar cómo se hacen los pases de pluma en la espalda, y les va a dejar los enlaces de cómo pueden ustedes aprender un poquito más sobre la técnica y la aplicación. Van a tener otro video de autoaplicación, que les va a hacer a Ana Clara, cómo se lo pueden autoaplicar, con un rolón, no es la misma técnica, pero es una manera de recibir los aceites sobre vuestros pies, sobre vuestra columna lateral. Y Lucina finalmente les va a mostrar cómo se puede aplicar en vuestros animales en la casa. Y siempre vamos a estar usando de diferentes maneras, ya lo explicará cada compañera, este aceite Valor, que además les digo, ténganlo para hacerlo todos los días a la mañana, esta alineación, y comenzar el día de una manera totalmente diferente. Continuamos con el orégano, que se aplica en pies y en espalda. Este orégano, y al igual que orégano y tomillo, estos dos aceites, son aceites que contienen unos compuestos químicos llamados fenoles, y estos compuestos químicos son sumamente poderosos, y batallan con cualquier agente externo, estimulan nuestro sistema inmunitario para tenerlo a tope. ¿Y por qué este mes entonces nosotros dijimos, vamos a compartir la técnica de gota de lluvia? Porque ustedes preguntan mucho sobre eso, porque hace mucho que no hablamos sobre eso, y porque en este momento, que todos ustedes se pongan, a partir del 15, que les pongo como un reto, a partir del 15 de julio, se pongan todos a hacer la técnica de gota de lluvia en su casa, y empiecen a aplicarse a sus hijos, a su esposo, unos a otros, estos aceites en pies y espalda, ese sistema inmunitario de ese cuerpo que ha estado tantos meses adentro de su casa y que ahora está saliendo a la calle, va a estar poderoso, va a estar potente, va a estar como naturalmente en nuestro sistema inmunitario, nos defiende de cualquier agente externo que nos quiera perturbar. Así que, orégano y tomillo son fenoles muy potentes, ustedes pueden leer aquí de qué se trata, y puestos en la planta de los pies se toleran muy bien, son muy irritantes para la piel, no, te lo puedes poner en el rostro, no hagan caso a esas cosas que aparecen en internet que le dicen que se lo pongan en el rostro, y que hay hasta recomendaciones de que se hagan lavados vaginales con orégano y tomillo, no lo hagan, por favor, no lo hagan porque realmente pueden llegar a tener irritaciones muy importantes. Estos son aceites que solamente pueden ser colocados en planta de los pies, pueden ser colocados sobre la columna con las condiciones que les vamos a ir enseñando durante el mes, y también pueden ser puestos en una cápsula con aceite vegetal para ser bebido junto con los alimentos, pero no es para colocarlo en pieles delicadas porque puede regalar picazón y enrojecimiento, y si es en mucosas puede dar una irritación importante. ¿Una irritación que va a dañar hacer una herida? No, definitivamente nunca lo he visto. En 35 años de uso de aceites, 11 años de uso de los aceites de Young Living, incluso antes de los aceites de esta extrema calidad de Young Living usando aceites de menor calidad, nunca vi que hicieran una erosión, pero vamos a cuidarnos porque los aceites actúan sobre la situación anterior del cuerpo, sobre el terreno de cómo está esa persona, y si esa persona por algún motivo se está alimentando muy mal, está llena de enojo, o tiene algunos problemas, alguien de la familia del que le apliquemos el aceite, pues le puede irritar muchísimo. Así que lo ponemos en planta de los pies sin ningún problema. Van a ver ustedes que hasta con los niños no podemos poner sin ningún problema. Y por supuesto que cuando empezamos a aplicar aceites de esta potencia, vamos a diluirlo en aceite, y vamos a estar más tranquilos de que al niño no le arda, ¿verdad? Así que potente apoyo para el sistema inmunitario, y potente apoyo para la energía física, mental, y emocional. es un poderoso apoyo para el aparato digestivo, ¿sí? Y para una cantidad enorme de órganos y sistemas, yo diría que para todo el cuerpo. Orégano y tomillo. Baisil, o albahaca, aromáticamente deliciosa, abre la mente, calma tensiones y molestias musculares, y armoniza los órganos internos. También da apoyo a la sexualidad, aumentando el alivio, así que una gota de lluvia nos puede traer también muchos beneficios en ese sentido, y estimula la lactancia materna, estimula la producción de leche materna. Estoy diciendo las cosas más básicas de la albahaca, en realidad hace muchísimas cosas, ¿verdad? y sobre todo trabaja sobre la fatiga mental. Por eso es parte de la fórmula Clarity que tiene básicamente albahaca, menta y algunos otros componentes. ¿Por qué? Porque abre la mente, la despeja, la aclara. Así que el olor a la albahaca les va a inundar esa casa y va a ser algo exquisito y van a poder luego conversar con más claridad todos en familia y va a haber muchísimo menos conflicto cuando ustedes utilicen esta técnica en el comedor en la sala arriba de una mesita no necesitan comprar una camilla lo pueden hacer en el piso lo pueden hacer también sobre una cama después ya les explicaremos cómo a medida que vayan pasando las semanas les vamos a ir dando tips ¿sí? Bueno y también tienen el ciprés en este orden lo aplican en este orden lo van aplicando ¿sí? El ciprés es un aceite que es maravilloso básicamente apoya el sistema respiratorio el sistema inmunológico pero su fuerte es el aparato circular es maravilloso sobre las emociones ni les digo pueden hacer que te sientas muy relajado después de una situación de una pérdida sobre todo ayuda y apoya cuando tiene que ver con muerte con una pérdida muy 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 cercana y hay cosas que las vivimos como muerte la pérdida de un trabajo durante ahora la cuarentena la pérdida de una casa o de un negocio porque no pudimos pagar la renta ¿sí? ahora con todo esto de coronavirus ciprés les va a confortar muchísimo es un aceite que cuando lo vayan a reponer pues yo les estoy estimulando para que compren esta caja lo más barato siempre es comprar el kit todo entero ¿verdad? pero cuando lo vayan a reponer en Europa lo pueden reponer en tamaño grande perdón en tamaño grande y en el resto de los mercados lo pueden reponer en tamaño pequeño realmente es muy económico y muy absolutamente delicioso el aceite de ciprés lo van a utilizar para cantidad de cosas no solo para gotas de lluvia para flotarlo en las piernas diluido en aceite para tener esa circulación más dinámica ¿sí? para una cantidad enorme de situaciones del cuerpo de las emociones y del espíritu así que ciprés es algo que no debería faltar en el hogar que debería estar en el hogar siempre en ese botiquín wintergreen o eburnea como le dice el eburnea es como dice el frasquito de México dice eburnea a ver aquí pero ustedes lo van a comprar en el resto de los mercados como wintergreen es una planta muy particular que el 90% de esa planta de ese aceite esencial es el silato de metilo natural que es un componente muy similar a la aspirina pero natural no artificial como la aspirina que se compra en la farmacia así que apoya todo lo que tenga que ver con músculos estresados con articulaciones con huesos sobre todo se va directo a los huesos le encantan los huesos apoya el normal funcionamiento de músculos ligamentos articulaciones y la respuesta natural que el cuerpo tiene a la inflamación de cualquier tipo de inflamación no le gusta para nada la celulitis así que es excelente para poder preparar algo y colocarlo sobre nuestras piernas cuando se difunde en un ambiente da una actitud muy positiva de ganas de hacer las cosas es un aroma muy positivo muy rico que mezclado con los otros aceites va a dejar en la casa en el hogar un aroma delicioso así que vas a tener ahí los infográficos que te vamos a poner para que sepas y fíjate no sé por qué acá dice la menta pero vamos en el orden la mejorana es una prima hermana del orégano pero es más suavecita no arde la piel calma mucho la mente calma mucho el cuerpo es excelente para les voy a decir tres cosas para que se acuerden de la mejorana músculos intestinos o sea lo que es funcionamiento normal del aparato digestivo es circulación digestión y en la parte emocional así que digestión músculos y en la parte emocional todo lo que tiene que ver con mantenerse relajado con mantener relajado el sistema nervioso es súper barata súper económica igual que el ciprés es un aceite muy muy económico y que se lo súper recomiendo tener en su casa acá tengo mi mejorana nunca me falta a mí la mejorana para viajar nunca me faltan situaciones de estrés en donde puedo perturbar y puedo enviar energía negativa a mis arterias a mis venas a mi cabeza a mis pensamientos y puedo llegar a tener perturbaciones físicas por ese estrés así que mejorana no me falta jamás en situaciones en las cuales me cuentan algo feo algo triste ha pasado algo que me afecta perfecta ciprés es una energía masculina de protección y de fluir y mejorana es una energía femenina que juntas hacen xinxian femenino masculino no debería faltar en su hogar cancelo es muy importante para no decir no evitar esa negatividad es muy importante que lo tengan siempre con ustedes en su casa es maravillosa la mejorana y una cosa fundamental para personas que les cuesta tener un buen tránsito intestinal es hacerse masajitos con mejorana en la pasta es maravilloso para cantidad de cosas ahí van a leer y luego tenemos el aromací porque es en el orden en que se va aplicando el aromací es una mezcla que combina casi todos los aceites de gota de lluvia tiene un aroma exquisito porque mezcla la lavanda la menta el cifré la mejorana la albahaca etcétera dando un aroma único te recomendaría que tengas siempre en el baño para ponerte antes del ejercicio después del ejercicio después del baño cuando en el verano como yo ahora estoy saliendo a caminar vengo me ducho inmediatamente de la playa y me froto en el talón en el tendón de Aquiles y en todo lo que es la pierna me froto aromacíes lo mismo que en la parte superior en mis hombros y es una sensación súper exquisita vamos a utilizar aromacíes para aplicar sobre la espalda de nuestro familiar y ya se los van a enseñar las compañeras de cómo se va a hacer y por último y por último tenemos la menta que se aplica después de la mejorana antes del valor se aplica menta se refresca la espalda de esa manera deliciosamente con unos pases de pluma suavecitos y es muy importante que si van a hacer el apia de gota de lluvia en la familia no miren esos videos en donde las personas tienen uñas de acrílico plástico porque las uñas se les van a arruinar con los aceites y porque van a estar raspando un poquito de espalda no se hace la conexión energética la conexión energética es el pulpejo de dedo con la uña sobre la piel y en el medio las gotitas de aceite las gotitas caen y yo hago esto esto se los va a explicar con más detalle vea a Paricio y su equipo de Madrid así que menta una delicia total y en verano bueno pues ni hablar si lo están aplicando en invierno porque las que me están escuchando están en el hemisferio sur y no en el norte ningún problema aplican la menta hacen su pase de pluma y luego pongan arriba una mantita eléctrica con una toallita o unas toallitas calentitas que las van a calentar con agüita en la pileta del baño ustedes verán después verán los detalles ¿sí? y por último volvemos a aplicar unas gotitas de aceite de valor el aceite de valor se pone al principio de las técnicas para abrir el campo van a verlo ustedes con los animales con los niños para relajar alinear balancear la energía e incluso el propio cuerpo izquierda y derecha queda balanceado no 100% balanceado depende de cómo está la persona si una persona está así puede que acomode un poquito más con una sesión de gota de suya y la aplicación del balance de valor pero si la persona está muy torcida de esta forma o estuviera muy inclinada de esta forma ¿verdad? requiere que nosotros le hagamos todas las semanas apliquemos estos aceites en el cuerpo y dejar que Dios el creador haga su tarea dejar que los aceites actúen y hagan que esos hombros empiecen a relajar y que ese cuerpo quede parejo y que la persona se sienta más alineada así que valor abre y también cierra bueno esto era lo que le queríamos compartir al final le pueden convidar a su familiar con una gotita de agua con aceite de limón que le va a resultar exquisito y por supuesto que si es un adulto se va a poder quedar mucho rato ahí en esa relación con la técnica y si es un niño lo van a tener que hacer mucho más rápido y si es un animal también porque no se va a quedar bueno a veces los animales se quedan súper relajados hagan la experiencia en casa esta semana entonces Chila mañana les va a mostrar la técnica completa express rápida sencilla para que ustedes la puedan aplicar y también les vamos a ir dejando los videos vamos a crear una nueva unidad solo para gotas de lluvia así que no van a tener manera de perderse les deseo lo mejor vayan viendo cómo pueden complementar los aceites con el pedido de este mes con o con cualquier otro de las familias ustedes ya hicieron su autoenvío y no sabían que íbamos a dar gotas de lluvia pues la hermana que tiene cuenta la cuñada que tiene cuenta cualquiera o el hijo que tiene cuenta cualquier otra persona puede comprar el kit completo o complementar los aceites que le faltan así que espero que disfruten muchísimo esta técnica este mes bendiciones y nos seguimos viendo hasta la próxima Gracias.